Saludos, viernes 4 de marzo del 2022, vamos a seguir con los chiperos, porque los chiperos molestaron a las autoridades norteamericanas, ya que estaban desde aquí extorsionando, y oigan eso, extorsionando sexualmente, económicamente, chantajeando a ciudadanos norteamericanos, pero también lo hacen aquí, y clonando tarjetas y robando identidades. Hay alrededor de 38 personas apresadas, hay una veintena de carros de alta gama, y le están conociendo en breve, le estarán conociendo en breve, medidas de coerción, y nosotros aquí en Corrupción al Desnudo, le vamos a dar los detalles, pero sobre todo, nosotros aquí le vamos a dar seguimiento para ver si se produce un en vivo en la medida de coerción, y ustedes lo conocen, porque este es un caso muy complejo, este es un caso muy... que va a tener una larga duración, y sobre todo, que aquí nosotros, al estilo el caso Falcón, nos vamos a deleitar con lo que se va a plantear, y con lo que se va a debatir en este juicio. Procuraduría pide 18 meses de prisión preventiva contra 38 implicados en Operación Discovery. Este viernes, en el Palacio de Justicia de Santiago, se desarrollará la audiencia de solicitud de medidas de coerción a los primeros 38 implicados, o sea, que faltan más. Desde el pasado miércoles, el Ministerio Público desarrolla en Santiago, Santo Domingo, La Vega y Puerto Plata, la Operación Discovery, la cual se enfoca en desmantelar una amplia red criminal transnacional que estafó a cientos de ciudadanos en Estados Unidos de diversas formas, incluyendo la extorsión sexual, económica y el robo de identidad. Este viernes, en el Palacio de Justicia de Santiago, se desarrollará la audiencia de solicitud de medidas de coerción a los primeros 38 implicados, luego de que las autoridades culminaran los interrogatorios a más de 100 personas. El magistrado Osvaldo Bonilla dijo que la Fiscalía estará pidiendo 18 meses de prisión como medida de coerción y que el caso sea declarado complejo. A continuación, los nombres de las 38 personas contra las cuales el Ministerio Público solicitará medidas de coerción. Anabel Adames, Genaro Antonio Hernández Cava, alias Moreno K5, Pablo Miguel Balbuena, apodado Miguel Ortiz y O. La Válvula, David Antonio Guzmán Javier, Winston Rafael Batista Brito, Jim Carlos Rosa Vargas, William I. C. Cárdenas, Wilmel Abreu Durán, Juan de Dios Martínez Brito, Salín Bautista Santana. También están señalados Enrique Sánchez, Cédric Sánchez Rodríguez, Carlos de Ladier, Silverio Cabral, Ramón Tomás Camacho Tejada, conocido como El Blut, José Efraín Mejía, Víctor Manuel Hernández, Rubén Ángel, María Reynoso Rodríguez, Juan Carlos Belial Luceta, Wilson Núñez Rodríguez, José Oscar Peguero Martínez, por igual figuran también William Alberto Díaz Cruz, Jonathan Joel Fripeña Martínez, José Esteve Ten y O. Joel Esteves, Willis Mena, Augusto Fermín Jaques y O. Augusto Fermín Rodríguez Jaques, Félix Manuel Jorge Muñoz, Juan Carlos Silverio Gómez, Cristina Lin Yen, quien tiene nacionalidad norteamericana, Linda Pérez, también de nacionalidad norteamericana, Bonifacio Esteve y O. Bonifacio Daniel Esteve y Rizarri, al mismo tiempo Sucre Rafael Rodríguez Ortiz, conocido como Darimán y O. Dari, José Eliezer Rodríguez Ortiz, Jonathan Francisco Vázquez Ventura, Máximo Miguel Mena Peña, alias Max, Emanuel Castro Osuna, apodado Billete, José de Jesús Martes, Mayo Vanés Braulio Rafael, Rodríguez Fernández, conocido como Mayo, Ángel Rafael Peralta Guzmán, apodado Alicate. Vamos a seguir con el caso de los chiperos porque son 100 implicados, 100 apresados, apresados. Y de estos son los 38 primeros que le van a conocer medidas de coerción. Gracias. En la mañana de hoy, el secretario público ha depositado la medida de coerción en contra de 38 imputados de la operación de coer y que encabeza la Procuraduría General de la República, conjuntamente con agencias como el DICRIM de la Policía Nacional, el FBI, el HCI, la Agencia Internacional. Y queremos volver a reiterar el trabajo de los miembros del Ministerio Público que por más de tres días consecutivos han estado procesando los allanamientos y seguimos realizando investigación. El Ministerio Público está pidiendo prisión preventiva para este grupo de imputados y es una investigación que está abierta y que continúa el Ministerio Público le mandando evidencia. ¿Caso complejo, magistrado? Sí, se está solicitando caso complejo y prisión preventiva. ¿Majestrado y el resto de los que estaban apresados? Bueno, en un gesto de objetividad, el Ministerio Público está sometiendo lo que entiende que tienen la vinculación suficiente para lograr medidas de coerción y, por supuesto, algunos continúan bajo la lupa de la investigación. ¿Seguirán los cargos de Tijuana? Sí, claro. ¿Pero quedarán libres esto, magistrado? Seguimos investigando, seguimos investigando y estas son las personas que en este momento estamos presentando a medida de coerción porque tenemos que ser los que tienen los elementos suficientes para lograr. Magistrado, es cierto que... Corrupción al desnudo y Rafael Antonio Guerrero le dicen suscríbete a esta plataforma, apoya esta plataforma de corrupción al desnudo. Esta plataforma es quien te informa y quien te defiende. Esta plataforma es que nos va a servir para nosotros meter en cintura a todos los políticos corruptos y ladrones en la República Dominicana. Gracias.